El dinero da poder El poder te da respeto El respeto da amistades Amistades y dinero Y si eres firme en la raya Firme, ser y paz en cuero Desde la sierra señores Vengo cantando el corrido Presentando a unos hermanos Amigos que son muy finos Derechos y serviciales Valientes y decididos Un chapito lo respalda Pero el respaldo es muy grande Y allá en las palmas de Durango Nacieron estos carnales Sus apellidos no sé No más sus nombres y claves No más verdean los cerros Cuando están en temporadas Los guachos cortan poquitas Pero sacan toneladas Y pa' cuidar sus negocios Hay cuernos también Granada Por gozada de repente Seguro los pueden ver Haciendo buenos negocios O visitando a un querer Porque son enamorados Se han robado a más de cien Que reúno mis respetos Y también pa' tu carnal El 6-1 es tu hermano Ya los vine a presentar Saludos para el equipo Que siempre pendiente está Al que le quedó una duda Aquí la vengo a aclarar El corrido se compuso Pa' Efraín y Pa' Germán El güero siempre pendiente También listo pa' accionar Ahí quedamos corridos compadre el R1 Con lo improvisado Pero ya vea que estamos Miren Echándole ganas Sale ¡Sáquen la hierba!